...que se entregará el tercer premio Entidad Distinguida 2019, el cuarto premio UPNA Alumni Distinguido 2019, se recordará a las personas de la comunidad universitaria fallecidas y se homenajeará a las personas que cumplen 25 años de servicio y al personal jubilado. Buenos días. En primer lugar, se va a proceder a la entrega del tercer premio Entidad Distinguida. Este premio persigue potenciar todas aquellas acciones de colaboración entre la universidad y la sociedad que supongan un impulso relevante al desarrollo y al progreso social. En esta tercera edición, se concede el premio Entidad Distinguida a la empresa Grupo AN en reconocimiento a sus buenas prácticas de colaboración con la UPNA. Sari honen elburua da universitatearen eta gizartearen arteko lankidetzaren bidez, karapenerako eta aurrera bidez sozialerako baliagarriak diren jarduerak sustatzea. Irugarren edizionetan, Entitate Navarmenaren saria eman zailo AN taldeari, nupekin izan dituen lankidetzako praktika onak aitortzeko. Ruego al representante del Grupo AN se acerca el estrado a recoger el premio y dirigirnos unas palabras. Aplausos. 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 Rector magnífico, vicerectores, secretario general, autoridades, alumno y distinguido, resto de homenajeados, señores y señores, buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Universidad Pública de Navarra la concesión de este premio. Para el Grupo AN supone un gran honor y una enorme satisfacción recibirlo. Este galardón reconoce las buenas prácticas colaborativas entre nuestra empresa y la universidad. Es un premio que, por tanto, solo puede entenderse desde la cooperación, por lo que queremos agradecerlo y dedicarlo a todas las personas que trabajan de manera conjunta en la UMNA y el Grupo AN. A todo el profesional docente e investigador. A los profesionales de la universidad y al alumnado que durante todos estos años han participado en las actividades y proyectos con nuestra cooperativa. Y a los trabajadores, socios y rectores del Grupo AN por su implicación y su entusiasmo en esta labor conjunta. La colaboración es algo natural para nosotros. Está en nuestro ADN. A lo largo de nuestra historia siempre hemos buscado alianzas positivas y hace años vimos claro que la colaboración con la UMNA solo podía dar buenos resultados para ambas entidades. El Grupo AN y la Universidad Pública de Navarra llevan mucho tiempo colaborando. Hace ya 16 años que firmamos un convenio para emprender investigaciones y ensayos en las fincas de la UMNA y de nuestra cooperativa con el fin de estudiar el comportamiento de distintos cultivos. Así empezó una relación que no ha dejado de crecer, fortalecerse y mejorar. Una relación que tiene muy buenos frutos, como lo demuestra el hecho que más de la mitad de las personas con titulación universitaria que trabajan en la matriz del Grupo AN proceden de la Universidad Pública de Navarra. Después llegó un acuerdo de colaboración formal con la Fundación Universidad-Sociedad. Y esta fructífera relación entre nuestras entidades reforzó todavía más en 2014 con la implantación en la UMNA de la Cátedra Grupo AN. Nació para favorecer la creación de nuevo conocimiento, para promover la difusión de todos los aspectos de interés común, para generar investigación orientada a la adecuada evolución e integración del mundo académico y empresarial y para contribuir a la formación práctica de los estudiantes universitarios y los profesionales del sector empresarial. Objetivos que están cumpliendo con creces durante estos años. En el marco de la Cátedra se están desarrollando varios proyectos de investigación y estudios de vigilancia tecnológica de gran importancia para nuestro sector y se han celebrado distintos encuentros, visitas y jornadas con profesionales de AN y profesores, investigadores y alumnado de la UNA. Se creó también en el contexto de la Cátedra un premio al mejor trabajo fin de estudios en los ámbitos agroindustrial, agroalimentario y del cooperativismo agrario. Creo firmemente que estos años de colaboración entre la UNA y el Grupo AN han servido para enriquecer a ambas entidades. En el futuro seguiremos cultivando esta relación con la idea de reforzar el cooperativismo desde el ámbito académico, de atraer talento al sector agroalimentario y de que se conozca mejor esta manera de trabajar en común. No quiero dejar pasar la oportunidad de hacer una referencia al lugar que acoge este acto. Esta biblioteca en la que hoy nos reunimos cumple 25 años de vida, por lo que me gustaría trasladar la felicitación del Grupo AN por este aniversario. Esta biblioteca está considerada al corazón de la universidad, lugar de encuentro, de consulta, de recopilación del saber hacer acumulado, de estudio y de preparación de múltiples trabajos. Enhorabuena por estos 25 años. Al recibir este premio, entidad distinguida, recogemos el testigo de Ingetean y de CEIN, que lo merecieron las dos ediciones anteriores. Es un honor tomar el relevo de empresas tan distinguidas. Esperamos dejar el listón igual de alto para quienes reciban el galardón en el futuro. Muchas gracias. A continuación, se va a proceder a la entrega del cuarto premio UBNA, alumno y distinguido 2019. Mediante este premio se quiere mostrar el papel de la formación universitaria en el desarrollo personal y profesional de sus egresados y los beneficios que la inversión pública realizada en la UBNA han reportado al interés general. En esta cuarta edición se concede el premio UBNA, alumno y distinguido 2019 a don José Antonio Hoyos Castañeda, en reconocimiento a sus méritos relevantes en su trayectoria profesional y por su contribución a obras de carácter social y labores humanitarias. Sarion en bidez, nabarmendu nahi dugu, unibertsitateko prestakuntzak bere egresatuen garapen pertsonalean eta profesionalean duen egitekoa eta nupen egindako inbertsio publikoak interes horrokorrarentzat izan dituen onurak. Laugarren edizioan, nupeko 2018-ko ikasle nabarmenaren saria emango zaio José Antonio Hoyos Castañeda ari bere ibilbide profesionaleko merezimendu aipagarriak aitortzeko eta gizarte ekintzetan eta lan humanitarioetan egindako ekarpenagatik. Ruego, adon José Antonio Hoyos Castañeda, se acerca el estrado a recoger el premio y dirigirnos unas palabras. Aplausos Rector, vice-rectores, gerente, secretario general, autoridades, comunidad universitaria, miembros de los jurados, empresa distinguida, personal homenajeado, compañeros y compañeras de la Fundación Vicente Ferrer, amigas y amigos, buenos días, Egunon. Fue allá por 1997, cuando Luis Mercader del Río me dio clase de Comunicaciones por Satélite en esta universidad. Por aquel entonces, él tenía 74 años y yo solo 24. A mí me asombraba cada día que un hombre de su edad tuviera el conocimiento, la lucidez y el empuje suficientes como para hipnotizar con sus charlas a todos los estudiantes de quinto curso de Ingeniería de Telecomunicaciones. Recuerdo muy bien las visitas que le hice a su despacho para preguntarle alguna duda. Me acercaba con mi hermano Rubén, con quien estudié toda la carrera en la misma habitación, y es que Rubén y yo nos conocimos en Pamplona y compartimos durante más de un lustro aquella habitación de la calle San Fermín, en la que, aparte de las camas, el mobiliario consistía en dos sillas y un par de andamios que sujetaban una puerta puesta del revés que nos servía de mesa de estudio. Esa puerta real era también, sin duda, metafórica, pues, atravesándola con nuestro constante y casi obsesivo estudio, entramos en contacto con ideas y consideraciones que nos dejaron mareados para siempre. Hoy en día pienso que me costaría menos comerme esa puerta a mordiscos antes que volver a estudiar todo lo que estudié sobre ella. Las visitas que hacíamos a don Luis tenían un cariz especial. Por una parte, queríamos resolver nuestras dudas técnicas, saber el porqué de alguna ecuación, descifrar el significado de algún coeficiente o interpretar correctamente el resultado de algún problema. Pero, por otra parte, íbamos a sabiendas de que charlaríamos con alguien especial, como quien tiene cita con un prócer. Aparte de las preguntas propias de la asignatura, nos gustaba tirarle de la lengua con alguna cuestión más trascendente, casi como niños que, en vez de estar sentados en el despacho con un catedrático, estuvieran deseando que su sabio abuelo les cuente un cuento. Y le sacamos inolvidables comentarios, como cuando nos dijo que uno de los animales que más admiraba era el mosquito, porque albergaba en un espacio mínimo un controlador de vuelo extremadamente preciso. O como cuando, con la soberanía de un adivino y la entereza de alguien inmortal, nos dijo que el hombre llegaría a poner su pie en Marte, pero que para entonces él estaría podrido. Luis Mercader, a quien llamábamos el ruso, un hombre de entrañable de 74 años de curiosidad recién nacida, me explicó que el bombazo del Big Bang todavía hoy resuena en el universo y que hay que tenerlo en cuenta para hacer correctamente las mediciones de las comunicaciones por satélite que tanto han cambiado el día a día de nuestras vidas. El eco de aquella explosión aún se escucha. Su frecuencia es de 160,2 gigahercios y su nombre es radiación de fondo de microondas. Hay una sílaba en sánscrito, OM, que en el hinduismo es considerada como la sílaba sagrada, la combinación de lo físico con lo espiritual, la forma sonora del Atman, del alma, la vibración mística primordial o el sonido a través del cual Shiva crea y destruye el universo. A mí se me ocurre llamarlo el ronquido de Dios, el ruido divino o el soplido de la existencia. Y me parece que, aparte del punto de vista científico, religioso o poético, poco hay de diferente entre los 160,2 gigahercios de la radiación de fondo de microondas que me contó el ruso aquí en Pamplona y el OM hinduista que he leído en los libros dhármicos en India. Hoy, 22 años después, vuelvo a Pamplona impregnado de India. Mi trayectoria profesional, después de la etapa universitaria, ha pasado por el asalariado convencional, el empresario, el autónomo, el parado, el voluntario y, actualmente, el cooperante. He tenido la suerte de aportar y desarrollarme en diferentes entornos profesionales y culturales y, de este ejercicio de descontextualización, he aprendido lecciones importantes para mi crecimiento personal. Al principio, trabajé en varias compañías del sector de los soportes ópticos, digitales, y el negocio fue muy rentable hasta que la piratería, la televisión de pago, internet y una crisis generalizada de las medios del cine llevaron los soportes ópticos al colapso comercial. Disfruté durante muchos años de coche y tarjeta de empresa, un sueldo alto, generosas comisiones y frecuentes viajes por España y Europa para cerrar tratos y abrir nuevas oportunidades de negocio. Y pude permitirme tener un apartamento en la playa, una moto deportiva, un chaleco en piscina y vacaciones donde se me antojara. Supongo que viene muy a cuento decir que lo que ocurrió entonces fue la crisis de los 40, porque las cuentas salen en este sentido. Tenía la sensación de que había llegado a la cima de una montaña, pero allí resultó lo que pasa en todas las timas, que se acaba la montaña y no hay nada. Me hice entonces una pregunta muy sencilla que, aunque parezca increíble, con las prisas, no me había hecho hasta entonces. Me pregunté no en qué empresa quería trabajar o qué negocio quería emprender, sino qué quería hacer en la vida, sin más, sin pensar en términos económicos. Fue entonces cuando decidí vender todo lo que tenía e ir a Tanzania como voluntario de la ONG Born to Learn. Esta organización gestionaba y gestiona una modestísima escuela de niños de jardín de infancia en Newland, un pueblo cercano a Mossi, a los pies del Kilimanjaro. El lugar es de una belleza extrema, a la altura de la pobreza de los niños de esta escuela. Allí enseñé a leer, escribir, sumar y restar a un par de veintenas de niños durante dos años académicos. Esta experiencia me permitió pasar de la corbata a la pizarra y cambió la trayectoria profesional de mi vida. En 2015 postulé para dar clase en la Professional School of Foreign Languages, clases de francés, en la Fundación Vicente Ferrer, en India. Después de nueve meses como voluntario se me ofreció la posibilidad de trabajar como coordinador de la escuela y en esas funciones estoy desde entonces. Llevo cinco años viviendo en India, un país que yo calificaría de cuántico. Cuántico es el único adjetivo que se me ocurre para referirme a algo que, como India, se observa pero no se explica. Esta escuela es un centro educativo para estudiantes que no tienen trabajo y lo necesitan perentoriamente. Se trata de chicos y chicas, de castas desfavorecidas y familias pobres. Mejoramos su inglés, les enseñamos otro idioma, francés, español o alemán, hasta un nivel B1 en solo un año y damos también clases de informática, contabilidad y habilidades comunicativas para que sepan buscar un trabajo y afrontar una entrevista de selección con garantías. Hace tres años había solo una escuela, pero ahora tenemos ya cuatro y la firme intención de seguir creciendo. El 95% de los estudiantes que estudian con nosotros encuentran trabajo en los cuatro meses siguientes a la terminación del curso. Y en el primer trabajo que estos chicos y chicas encuentran, pueden ganar en un mes lo que sus padres en un año. Esto supone un empoderamiento personal enorme y una inyección económica para todas sus familias, permitiendo así pagar deudas, comprar una casa, que los hermanos y hermanas estudien, etc. En definitiva, salir de la pobreza. Casualmente, en nuestra universidad se entregó hace muy poco el Premio Internacional Jaime Brunet a la promoción de los derechos humanos a la Fundación Vicente Ferrer. Lo curioso del caso es que la dotación económica del premio fue destinada a la Professional School of Foreign Languages, el proyecto que estoy escribiendo y en el que trabajo. He sido, pues, testigo y agente privilegiado del buen uso que se ha hecho de esta dotación y de lo mucho que ha beneficiado a la vida de los alumnos y alumnas de esta escuela y a la de sus familias. Para mí hay una conexión muy clara entre la experiencia universitaria de hace más de dos décadas y la realidad de mi presente. Igual que la hay entre la radiación de fondo de microondas que me explicó el ruso y la sílaba OM. La experiencia universitaria me planteó retos cognitivos y método para afrontarlos, contextos diferentes y capacidad acomodaticia para fundirme en ellos y hacerme más tolerante, curiosidad y ganas de satisfacerla, profesores magistrales y amigos a los que quiero como hermanos. Por todo ello, quiero dedicar este reconocimiento a toda la comunidad universitaria de la Universidad Pública de Navarra, a mis familiares y amigos, a todos mis compañeros indios y no indios de la Fundación Vicente Ferrer y a todos los voluntarios y cooperantes con quienes he tenido la suerte de trabajar durante estos años. Tengo un enorme sentimiento de gratitud, enorme, y quiero compartirlo con todos vosotros. Muchísimas gracias. Escar y Casco. Namaste. Seguidamente, se efectuará la mención en homenaje a las personas de la comunidad universitaria fallecidas. Jarrayan, universitateco, comunitateco, kide, zendúen, omenezco, aipamena, egingo, dugu. Ruego a un representante de las familias presentes, suba al estrado conforme les vaya llamando. Ane Beckerstein Igoa. María Victoria Moedano Salillas. María Victoria Moedano Salillas. Gracias. Aplausos. Aplausos. A continuación, se va a proceder a homenajear a las personas que han cumplido 25 años de servicio en la universidad. Con este sencillo reconocimiento queremos agradeceros vuestra dedicación y esfuerzo. Aplausos. 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 María Ángeles Egusquiza Balmaseda. José Elizondo Artajo. María Almudena García Gorostiaga. Ignacio García Lautre. José Ramón González de Mendívil Moreno. Suberoa González Glaría. Ana Lacosta Jiménez. María Ángeles Leoz Villanueva. José Francisco Martínez Gorostiaga. Ushua Martínez Goyenetxe. Rosa María Mendive Urtasun. Inés Olaizola Nogales. Francisco Javier Peralta de Andrés. Vicente Recarte Callado. Ana Rodríguez Mazquiarán. Rosa María Sagastibelza Glaría. María Teresa Santesteban Gastaminza. Joaquín Sevilla Moroder. Carlos Sola Pavolleta. Carlos Sola Pavolleta. Josune Urzenki Mikeleiz. E. Imelda Zubialde Alzueta. A continuación procederemos a realizar un pequeño homenaje a las personas que se han jubilado durante el curso 2018-2019. Os agradecemos vuestro trabajo a lo largo de los años y sabéis que la UNA seguirá siendo vuestra casa. Os agradecemos vuestra. Belén Altuna Esteibar. Antonio Brugos Larumbe. Lázaro Elizalde Soto. Ángel García Sanz. Juan Madariaga Orbea. José María Olcoz Berruezo. Lourdes Oyobarren Huarte. Antonio Purroy Unanua. María Dolores Redín Areta. José Bernardo Rollo Díaz. Aplausos. 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 Seguidamente interviene el rector magnífico de la Universidad Pública de Navarra, don Ramón Gonzalo García. Queridos miembros de la Comunidad Universitaria, anterior rector de la Universidad Pública de Navarra, presidente del Consejo Social, representantes de instituciones y empresas premiados, familiares, amigas y amigos, buenos días. Aplausos. En mi nombre y en el de toda la comunidad universitaria, quería darles la bienvenida y agradecerles de todo corazón su presencia en este acto de entrega de galardones y reconocimientos. Me gustaría felicitar a la empresa Grupo Aene y al ingeniero de telecomunicación José Antonio Hoyos por los premios recibidos. Además, este acto reconoce a las personas que cumplís 25 años de servicio, así como al personal jubilado y, por supuesto, recuerda a las personas fallecidas de la comunidad universitaria. Hoy nos encontramos en un lugar excepcional por su simbología para la entrega de estos reconocimientos. La biblioteca universitaria se muestra orgullosa como motor de la investigación, como lugar de interacción profesor-estudiante y como refugio silencioso de un mundo bullicioso. En esta ocasión especial nos encontramos bajo su paraguas, celebrando su 25 aniversario, al igual que entiendo que os habréis dado cuenta los de aquellos que celebráis 25 años en nuestra universidad. Os incorporáis a esta y sexta universidad justamente el mismo año en que se inauguró esta biblioteca. La biblioteca ha sido, a lo largo de su historia, un instrumento clave para la transmisión del conocimiento y, por lo tanto, debe ser considerada como una pieza nuclear del sistema universitario. Así la concibió el arquitecto Sáenz de Oiza, que quiso dotar a la universidad de una imagen que la identificara con rotundidad. En este sentido, el edificio de la biblioteca, por sus características, su estructura y sus dimensiones, ha conseguido ese objetivo. Construcción de planta rectangular, cubierta con una bóveda de cañón de 20 metros de diámetro. Es el eje principal desde donde se articula todo el campus. La luz es la obsesión, una iluminación cenital que la recorre de punta a punta, inundando su interior a través de los cuatro puntos cardinales, los ventanales de los laterales, el gran ventanal del sur que se abre hacia el espacio libre del campus y la gran cristalera de la bóveda peratada del norte. Históricamente, las bibliotecas universitarias surgen en la Edad Media a partir de las escuelas externas que eran parte de los monasterios y que ofrecían formación política y jurídica a miembros de la nobleza. A partir de entonces, la biblioteca universitaria ha permanecido inmutable a lo largo de los siglos con el encargo de conservar el patrimonio bibliográfico y con el objetivo de apoyar la investigación y la docencia. Pero no así en la concepción de lo que es una biblioteca y en la forma de llevar a cabo su misión. En este mundo, donde los cambios se realizan a una velocidad vertiginosa, que, lejos de estabilizarse, parecen acelerarse cada vez más, donde los robots son una realidad, conectados a la nube y aprendiendo de sus errores, donde los datos son el germen de la próxima revolución tecnológica, las bibliotecas no son ajenas a dicha transformación y cambio. Centrémonos en la breve historia de nuestra biblioteca. Historia de cambio y evolución realizada en un periodo de tiempo muy corto, pero que ha sabido adaptarse a la trepidante revolución digital en la que estamos inmersos. Durante los años 92 y 93 se llevó a cabo la construcción. Posteriormente, se le dotó del equipamiento necesario, alma de la misma, los libros, para poder abrir, en mayo del 94, parte de la planta baja, el salón de estudio y la zona del vestíbulo central donde se ubica el servicio de préstamo. Se le fue dotando de vida con la incorporación en el año 96 de la colación de revistas y las colecciones de investigación que se fueron trasladando desde los departamentos. Siguió creciendo y en el año 98 se abrió el segundo piso, para posteriormente, en el año 2000, ubicar la oficina de fondo antiguo en el sótano. La biblioteca de la UMNA terminó su fase de crecimiento, alcanzando su madurez actual. Durante este tiempo ha pasado de contar en sus inicios con unos 140.000 libros y 1.900 revistas, todo ello en papel, a disponer actualmente de 440.000 libros, el 21 de ellos ya en formato electrónico, y 11.500 revistas, el 95% electrónicas. Durante este breve periodo de tiempo comenzó gestionando la nada despreciable cantidad de 62.500 préstamos domiciliarios al año, para pasar, en el año 2018, a cerca de 675.000 descargas de documentos electrónicos y 58.000 préstamos. Ya podemos ser conscientes de la gran cantidad de documentos electrónicos que se están descargando, y asistimos impasibles a la reducción de los préstamos en papel, todo ello signo de la nueva era tecnológica en la que nos encontramos. Continuamos con su evolución. En el año 94 recibió 400.000 visitas físicas, que han pasado 860.000 en el año 2018, a las que se han añadido además 385.000 consultas vía web. Se le ha dotado de un repositorio institucional, Academicae, que cuenta con más de 14.000 objetos digitales y más de 4 millones de descargas. La inversión en recursos de la primera época iban destinados a libros y revistas en papel, para pasar en el año 2018 a una inversión de 1,4 millones de euros en recursos electrónicos y unos 200.000 euros en recursos en papel. La historia de la transformación de nuestra biblioteca es un claro y evidente ejemplo de la evolución social y tecnológica. Las bibliotecas universitarias, al igual que todas las organizaciones, se encuentran inmersas en un cambio paradigmático en su modelo de servicio y de gestión, debido fundamentalmente a la irrupción de las tecnologías de la información y de la comunicación. Ser conscientes de lo que está cambiando y contribuir a dicho cambio es un desafío permanente y profundo al que deben responder. La biblioteca se constituye en fiel reflejo de la universidad a la que pertenece. Su evolución, traccionada por los procesos de creación del conocimiento de la comunidad universitaria, es vital para poder contribuir a la consecución de los objetivos esenciales de la universidad. El desarrollo de nuevas actividades y proyectos, sostenibles y socialmente responsables, deben estar vinculados a las necesidades de la formación académica y deben facilitar al mismo tiempo que fomentar la investigación científica. El éxito de estos proyectos depende del conocimiento compartido y de la comprensión de los cambios radicales en el aprendizaje, la pedagogía y la investigación que enfrenta la universidad. La futura biblioteca universitaria debe configurarse como un centro de actividad cultural de primer orden, un espacio abierto a las iniciativas culturales y una puerta abierta a la información que las nuevas tecnologías ponen a nuestro alcance. Un verdadero espacio de encuentro profesor-estudiante, donde la participación con espíritu crítico, creativo, innovador e integrador sean la fuente permanente de ideas que guíen la adaptación a los cambios sociales y tecnológicos que estamos viviendo, donde el apoyo a las necesidades de los investigadores sea el origen del avance social y económico de la sociedad. El Open Data y el Open Science están de camino y llegan para quedarse. La biblioteca y los bibliotecarios deben estar preparados para responder de forma ágil y eficiente a dichas demandas. El gran reto para nuestra biblioteca será estar bien preparada para seguir acompañando y dando el apoyo que necesitan los miembros de su comunidad universitaria. La universidad también tiene por delante muchos retos y, como siempre ha sido, las bibliotecas deben actuar en plena sintonía y sincronía con las necesidades de su institución, incluso avanzándose y dando soporte y servicios en todos aquellos temas en los que su contribución es crucial. Retomando el motivo que nos reúne a todos aquí, entrega de galardones y reconocimientos, me gustaría reconocer el trabajo, la dedicación y el esfuerzo realizado tanto por aquellos que cumplís 25 años de servicio en nuestra universidad como por los jubilados. La Universidad Pública de Navarra no sería lo que es sin vuestras aportaciones durante todos estos años. Gracias de corazón. No me puedo olvidar de Anne, alumna nuestra del Máster de Ingeniería Biomédica, gran aficionada a la montaña que irradiaba vitalidad y alegría. Ni de José María, administrativo del Servicio de Infraestructuras que, desde el año 96, contribuyó al crecimiento y desarrollo de la UMNA. Para mí, Victoria representa un recuerdo especial, porque fue profesora mía durante mis primeros años en la UMNA, en los que me transmitió con cercanía, dedicación, paciencia y profesionalidad los conceptos de la informática, base de parte de mi trayectoria profesional. Me gustaría, antes de terminar, destacar dos aspectos de José Antonio que me han llamado la atención. El primero es su trayectoria profesional. Él ha pasado de ser un asalariado de éxito a dedicar su vida a la cooperación internacional dentro de la Fundación Vicente Ferrer, que, por cierto, celebra el 20 aniversario de su constitución en España. Enhorabuena por ello. El segundo, destacar los valores que le han guiado. El trabajo en grupo, la constancia, la paciencia, la prueba del error, investigación, el fracaso, el éxito, la frustración… Todos ellos son aspectos que le hacen digno o merecedor del premio alumni de la Universidad Pública de Navarra. Enhorabuena, José Antonio. La cooperación entre la UMNA y el Grupo AN data del año 2002, más de 15 años donde la cooperación entre ambas entidades ha sido muy intensa y fructífera. Contratos de transferencia de conocimiento, prácticas en empresa y la más reciente cátedra del Grupo AN son, sin dudas, muestras de ello. Pero el aspecto, a mi entender, más importante y relevante, como ya indicaba su presidente, es el hecho de que el 51% de los universitarios y universitarias que trabajan en la matriz del Grupo AN proceden de la UMNA. Este es un claro ejemplo de la contribución de la Universidad al desarrollo social y económico regional. Enhorabuena también por el premio. Voy terminando. El otro día leí en un artículo que la biblioteca universitaria es el corazón de la universidad. Este hecho es conocido, pero la reflexión continuaba indicando que allí se encuentra y se preserva el más preciado tesoro de la academia, los libros. Que no son otra cosa que las aportaciones impresas que los mejores profesores y profesoras han escrito a lo largo de la historia para que los nuevos estudiantes se atrevan a pensar. Ligando este aspecto con nuestro profesorado jubilado y fallecido, este curso académico, quiero decir que el legado de todos ellos queda dentro de esta catedral de conocimiento, bien a través de sus libros o de sus artículos científicos. Y estoy convencido de que servirá para que futuras generaciones puedan seguir progresando para crear un mundo y una sociedad mejor. El trabajo de todos estos profesores no caerá en saco roto, sino que alimentará esa gran enciclopedia del saber de la que nuestra biblioteca es su depositaria. Es que, Ricasco, muchas gracias. Aplausos. 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 Viva la Academia, viva profesores, viva la Academia, viva profesores. Viva mez, bron re, viva la Academia, viva la Academia, viva el Hamburgos. Muchas gracias por su asistencia. Esquerricasco etortxeagatic. Gracias.